En el Llano de los Conejos podrá descubrir la belleza natural del campo español. En la preciosa zona forestal de Cañamares podrá montar en bici, hacer piragüismo y pescar. El Llano de los Conejos está a solo 50 kilómetros de Cuenca, muy cerca de Madrid, y es el lugar ideal para escapar del estrés de la ciudad. Todas las cabañas de madera, de ambiente agradable, tienen cuarto de baño y calefacción. Llegar al establecimiento es muy fácil, dispone de parking gratuito y ofrece alquiler de bicis. En el mostrador de excursiones pueden recomendarle rutas de senderismo por las montañas de los alrededores. Tras un largo día al aire libre, relájese en una de las confortables cabañas de madera. Están equipadas con televisión y cocina, así como un balcón donde podrá hacer barbacoas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.